Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos en proceso de ir a grabar algo en vivo acá con Carlos Dita, Carlos Mejano Así que muchas gracias por el apoyo que nos está dando y bueno, vamos a ver lo que sale de hoy y ya va a estar para toda la gente en las redes sociales Hola amigos, ¿qué tal? Soy Maxi, guitarrista y compositor del Joven Royal Queríamos comentarles que estuvimos trabajando en un ser de videos en vivo ya que por el momento está complicado para poder expresar lo que hacemos así que este material es para ustedes, espero que lo disfruten y ya muchas gracias a todos los que hicieron posible este logro a nuestros amigos Carlos Mejano por su cliente y trabajo así que bueno, muchas gracias cuídense y disfruten la vida y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.